Revisando aplicaciones que me dejan en los comentarios y miren esta, Don Lucas, miren este testimonio y luego vamos a revisarla, a mi hermano le salieron con un boletín donde decía que era un violador si no pagaba, por suerte denuncia de inmediato y la fiscalía le dijo que no se asustara, que eso solo lo hacían con el fin de doblegar a las víctimas. ¿Cómo les parece este testimonio con el que arrancamos revisando esta aplicación de préstamos que extorsiona y estafa a las personas en Colombia? Y es que estas aplicaciones de préstamos se dedican a eso, a asustar a la gente para que paguen sus intereses absurdos y si no les pagan sus intereses absurdos, entonces empiezan a amenazarlos con que van a enviarle imágenes, fotos que los van a difamar con sus contactos, con su jefe, con su familia, con sus amigos y ustedes se preguntarán, bueno pero ¿cómo hacen eso? Pues porque cuando descargas este tipo de aplicaciones, tú le das acceso, le das permiso a que tengan acceso a tu celular, a tus contactos, que tengan acceso a tus fotos, a tus videos y a un montón de información que tienes en tu celular. He escuchado incluso casos de aplicaciones que han tenido la capacidad de ver lo que el usuario realiza en su celular, de manera que tú muy tranquilamente estás en tu celular y de pronto por ejemplo abres la aplicación de tu banco, de tu banco real y estos ladrones logran ver cuál es tu clave, logran ver todo lo que tienes en esa aplicación y les desocupan las cuentas. Entonces fíjense qué horror todos estos comentarios, todos estos testimonios de personas que han sido víctimas de Don Lucas, porque no soy yo el que lo está diciendo, yo simplemente estoy viendo los comentarios de las personas ya que los comentarios en la Play Store no se pueden ocultar y ahí mismo encontrarás todo lo que dice la gente sobre esta aplicación para que no caigas y si ya caíste en esta aplicación simplemente lo que tienes que hacer primero que todo mantener la calma, no caer en su juego, entonces no les respondas los mensajes, no les contestes las llamadas y segundo trata de borrar los permisos que tiene esta aplicación en tu celular, trata de borrar el caché, trata de borrar el historial y trata de avisarle a tus contactos que fuiste víctima de suplantación, de extorsión, bueno como tú lo quieras llamar para que tus contactos entiendan que estás siendo pues digamos víctima de este tipo de personajes y que si los llegan a contactar no les hagan caso, porque además este tipo de aplicaciones en ocasiones lo que hacen es decirle a tus contactos que tú los pusiste como codeudor y que tienen que pagar y que si no los van a demandar, los van a embargar y obviamente tus contactos pues se van a asustar y van a decir pero como así, porque me pusieron como codeudor si yo no di mi permiso, que está pasando y quienes son tus contactos, pues tu jefe, tus compañeros de trabajo y tus amigos por supuesto y tus familiares pero imagínate que tu jefe le llegue este mensaje, muchas personas han perdido su trabajo por este tipo de aplicaciones por ese tipo de mensajes, porque no entienden hasta dónde llegaron para lograr este tipo de artimañas y simplemente pues despiden a la persona porque creen que es real pero pues bueno, si ya estás siendo víctima de ellos, denuncia en fiscalía como lo hizo la persona que nos dejó el comentario en el canal y verás lo que la fiscalía dijo, que no les hagan caso, que en unas dos o tres semanas estas aplicaciones, si tú les dejas de contestar, si tú dejas de responderles los mensajes, se van a cansar obviamente lo que más incomoda es que contacten a tus contactos por eso pues simplemente da la cara y dile a tus contactos lo sucedido o que fuiste víctima de suplantación y que ya pusiste el caso en la fiscalía y con eso tus contactos saben que no responden mensajes, que no paran atención, que no creen en nada ¿listo? y ya con eso te libras de este dolor de cabeza de estas aplicaciones déjame un comentario si estás siendo víctima de alguna otra aplicación si quieres que la revisemos, si te gustó este video no olvides darle like suscribirte y activar la campanita y nos vemos en una próxima reseña rápida